Por eso el día de ayer una comisión que está en la ciudad de La Paz de las federaciones departamentales se han reunido con el presidente del Senado con el señor Andrónico Rodríguez para ver el tema ese porque no, no puede ser que solamente se dé a los graves y muy graves. El presidente de la Federación de Personas con Discapacidad pidió al gobierno central pagar el bono contra el hambre a todas las personas con discapacidad a nivel nacional. Merardo Serrano señaló que solo se pretende pagar a las personas con discapacidad graves y muy graves. No se descarta el inicio de movilizaciones en el departamento de Tarija. Este dirigente señaló que más de seis meses este grupo etario no pudo acceder a fuentes laborales por la cuarentena por el COVID-19. Este bono contra el hambre debe beneficiar a todos, graves, muy graves, leves y a las personas ciegas a nivel nacional que somos algo más de 90 mil personas con discapacidad dentro del Instituto Bolívar de la Ceguera que son las personas ciegas y algo de 85 mil y más son las personas que están dentro del CIPRUM. A nivel departamental se tienen más de 9 mil personas con discapacidad con diferentes grados que ahora necesitan del bono contra el hambre, pero además demandan la otorgación de un bono fuera del que se pagará a partir del mes de diciembre. En el mes de septiembre estábamos movilizándose a nivel nacional para ver un bono muy aparte que es de unos recursos propios que tenemos las personas con discapacidad dependientes del Ministerio de la Presidencia. Tenemos 97 millones de bolivianos que no se han ejecutado ni proyectos ni programas. Gracias. 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 Gracias.